Good evening, muy buenas noches. Ya ganamos lo más grande de este mundo, nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro, para plazos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, siempre novios. Somos novios. Somos novios. ¡Gracias!